El domingo pasado celebró su primer congreso nacional, la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, que forma parte de la Alianza Ciudadana. Mi colega Elmer Rivas conversó con Lester Alemán, uno de los voceros de AUN, sobre el papel del movimiento estudiantil universitario en la crisis política nacional y nos cuenta la historia. Gracias, Lester, por conversar con la audiencia de esta semana. Hace año y medio regresaste del exilio para reintegrarte en Nicaragua a la lucha cívica para reintegrarte al movimiento estudiantil universitario. ¿Estás libre para movilizarte o vivir bajo asedio? Mira, yo regreso a Nicaragua después de haber tenido una agenda de incidencia política a nivel internacional. También era un trabajo con la diáspora y regresar no significaba conectarme o reconectarme. Es decir, yo me fui conectado y regreso conectado. Y cuando regreso, sufro nuevamente, igual que muchísimos, el estado policial de facto, que impere Nicaragua. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. Lo repetí al momento de llegar al aeropuerto y dije, nada me acompaña, nada me protege, no tengo chalecos antibalas, nada más mi fe. Y obviamente, en algunas ocasiones, ha servido estar con personas, acompañados, y en otros casos, obviamente, ser expuesto totalmente. La rebelión de abril que estalló en las universidades, en la UNAM Managua, en la UNAM León, en la UPOLI, en la Agraria, en la UCA, en la UNI. ¿Qué pasa ahora con el movimiento estudiantil? O sea, ¿qué incidencia tiene el movimiento estudiantil hoy en los campos universitarios? Yo reconozco plenamente la organización que nace a raíz de las universidades, mas no fue la única en los primeros días de abril. Hay que reconocer, en este caso, yo que formo parte de AUN, nuestra organización fue planteada para jóvenes estudiantes y jóvenes que no eran estudiantes por distintas razones. No haber sido parte de los pocos que entrábamos a la universidad, no tener las condiciones para llegar ahí, o aquellos jóvenes que estaban topándose ya con el área laboral. O es que estaban en el desempleo, por supuesto. ¿Pero qué incidencia tienen en este momento? Es decir, UNEM, el FSLN, recuperó el control político dentro de los recintos universitarios. Yo soy del criterio que no me gusta limitar la incidencia del joven nicaragüense al recinto. En este caso, dentro de la Universidad Centroamericana, nunca hubo UNEM, pero intentaban, por otros nombres o grupos, intentar controlar los estudiantes o los sindicatos, etc. Pero a partir de ahí, nosotros entendimos plenamente de que la incidencia la ibas a hacer en el espacio donde te organizaras. Hoy comprendo que muchos de esos movimientos estudiantiles, que nacimos nombrándonos movimientos universitarios, estudiantiles y juveniles, hoy estamos en espacios ya políticos plenamente. Algunos han reconocido, por ejemplo, que su lucha va a determinarse únicamente en el área educativa y otros hemos comprendido que somos más integrales. Entonces, ¿en cuáles espacios, en cuáles sectores tienen incidencia o tienen capacidad de resistencia el movimiento estudiantil universitario? Mira, hemos trabajado con distintas organizaciones estudiantiles y universitarias, como aún. Hemos establecido diálogos, acuerdos, y eso para nosotros es, de manera tangible, la unidad de los estudiantes. ¿Cuáles son hoy los espacios? Hoy nosotros, a pesar de ser una organización autónoma, el domingo pasado lo demostramos, nuestro primer congreso como aún, justamente era para demostrar que somos una organización autónoma, una organización que hemos estructurado en todo el territorio nacional y que estamos involucrando a jóvenes también urbanos, jóvenes de la ruralidad y jóvenes estudiantes como no estudiantes. Nuestra incidencia, además de nuestra organización, que es un peso real, está también dentro de la Alianza Cívica. La Alianza Cívica a nosotros no nos ha absorbido. Más bien, hemos generado capital a la Alianza para poder estar en el tiempo ya tres años de habernos conformado, porque nadie lo hizo. Todos nos pusimos de acuerdo. Ahora, dentro de la Alianza Ciudadana, invirtiendo nuestra energía y no hemos sido absorbidos. Hemos estado no siendo parte de la indumentaria, sino siendo parte del mecanismo de selección de candidatos, siendo parte de la organización territorial, siendo parte de los acuerdos con otras organizaciones, siendo parte de los que establecen diálogos, de los que servimos muchas veces hasta como bisagra entre las generaciones. Sí, hay mucha limitante, el MER, y en este caso es pensando que si este chavalo llega, viene a quitarme y yo tengo más experiencia que él. Entonces, hoy la mayor lucha que libramos es para no entender que estamos desplazando a nadie. El Congreso que vos mencionás, el Congreso Nacional de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que fue precisamente el fin de semana pasado, vos dijiste, los jóvenes nos estamos preparando para la contienda electoral. ¿Para qué escenario se están preparando? Estoy consciente de que nos debemos estructurar para un proceso electoral difícil en el que hemos demandado reformas electorales que garanticen transparencia, seguridad, pero sobre todo, no a nosotros, sino al electorado, confianza. Así que nos estamos preparando para tener incidencia en la alternativa que gane y, por supuesto, nosotros ser parte de la organización territorial, ser parte de las personas que están en el andamiaje de la alternativa, como también nosotros, desde que aún hemos insistido. Los jóvenes somos creyentes de que los jóvenes deben estar en los espacios de elección popular por derecho y, sobre todo, por responsabilidad. Bajo el estado de sitio policial que hay en el país, ¿crees que existen condiciones para ir a unas elecciones libres, justas y transparentes? Me baso a hoy, yo no estoy totalmente cómodo con lo que enfrentamos día a día los nicaragüenses, pero yo me estoy preparando sin anticiparme al escenario de que conseguiremos reformas electorales, de que conseguiremos, por supuesto, finiquitar la opción, en este caso, la Alianza Ciudadana en la que estamos invirtiendo nuestra energía, como la plataforma que va a converger a las demás estructuras para ganar. Hasta el momento, parece totalmente inhóspito enfrentarnos a un escenario electoral, pero también soy del pensamiento de que hay que agotarlo, porque me parece infructuoso desde hoy estar hablando de la abstención, me parece infructuoso estar hablando hoy de no llevar a los nicaragüenses a un proceso electoral, y me parece infructuoso hoy declararme ya en derrota. Nosotros estamos claros de que el escenario es muy difícil, por tanto, hemos demandado las reformas electorales, que sabemos que se tienen que arrancar, porque por buena voluntad no te la va a entregar, y luego de eso está cómo te preparas para ese escenario. ¿Y cómo van a arrancar las libertades que han sido coartadas? ¿Qué propone aún y el movimiento estudiantil universitario para desmantelar el estado de sitio policial? ¿Tienen un plan de acción? Mira, el plan de acción, lo primero, va a pasar por algo que parece en algún momento hasta cliché. Cumplan el acuerdo firmado en la negociación de marzo del 2019, donde prácticamente daban el beneficio de los derechos y la garantía a los nicaragüenses. En este estado policial, por supuesto, sabemos que genera mucha preocupación, está generando sobre todo mucha desconfianza. Por tanto, si hay del otro lado una búsqueda de legitimidad en su proceso, tienen que permitir la libre movilización, van a tener que permitir el proselitismo político, van a tener que permitir el proceso de organización. Pero yo, como parte de la oposición, no me puedo inmovilizar, por lo que no me permitan hacer hoy. Pero, la verdad, creo que yo tengo que actuar, y he insistido mucho, fuera de los cálculos de Ortega. Ortega quiere, además de fraccionarte, por una u otra razón, por segunda ocasión, quiere que te regreses a tu casa y no desbatallas. Vos comentaste hace unos días en tus redes sociales, ¿no les aconsejaría a otros jóvenes que se vayan del país, les animo a persistir y a organizarse? ¿Pueden hacerlo bajo estas condiciones que vos estás describiendo, bajo este estado represivo? El espíritu de mi mensaje nunca fue una obligación. Nunca fue privarle del sueño y de las oportunidades que los jóvenes tengan. Reaccioné a una táctica que parece apartar a los jóvenes de este cambio político. Lester, sin embargo, eso acarrea costos. Vimos recientemente la denuncia de la joven Valesca Sandoval, ex-atrincherada de la URAN Guanagua, que fue secuestrada y golpeada por la policía después que retornó de Estados Unidos. Todos estamos expuestos. Hemos visto el interrogatorio en las aduanas, en los aeropuertos, en las calles, la militarización que existe. Pero como joven, yo me pongo a pensar también, parte de esos reprimidos y perseguidos, que si no hago el cambio hoy, ¿quién lo hará por mí? Porque yo comprendo mucho la dificultad que enfrentamos porque vengo de esa realidad. Yo no estoy desde un privilegio hablando. Vengo igual de realidades a las que los jóvenes nos enfrentamos desde que salimos de la universidad, desde que entramos o desde que no llegamos. Es decir, venimos de los barrios donde también se vive exposición total. Al secretario político se vive exposición total, al aparataje del Frente Sandinista, de lo cual yo no le puedo dejar la cancha libre y abierta para que el próximo 7 de noviembre Ortega se proclame ganador. Hablemos de la unidad de las fuerzas opositoras. La alianza ciudadana a la que pertenece o a la que está suscrita aún está escogiendo a sus candidatos. La coalición nacional lo está haciendo por separado. ¿Pueden de esta manera ejercer presión al régimen de Ortega? Mira, hemos sido muy creyentes desde aún, insistimos, cuando íbamos a acercarnos a la firma de la alianza ciudadana en que este acuerdo justamente debía ser incluyente, transparente y competitivo. A mí lo que me preocupa es que solo un mecanismo se hizo público. Para mí lo que es público y lo que es transparente es lo que existe. Y a partir de ahí es que nosotros dijimos, como organización joven, independiente, vamos a apoyar a los candidatos que se inscriban en el mecanismo de selección que nos pareció totalmente alcanzable y razonable. ¿Pero desunidos? ¿Pueden hacer presión al régimen de Daniel Ortega? Nosotros entendemos que no nos vamos a prestar ni a dividir el voto ni a ser parte del escenario que fracciona. ¿Qué es lo que sucede? Al final de cuentas establecimos cercanías, se establecieron métodos de diálogos, etc. Y entendimos que seguían dando vuelta detrás de quién era el partido político o el vehículo para trasladarnos. Entonces, si no te lograbas poner de acuerdo en el vehículo, parecería ser que en otros puntos no coincidías. Entonces nosotros dijimos, bueno, que se avance en el mecanismo y ahora lo que esperamos al final de cuentas, que si no fue unidad a raíz del mecanismo, que sea unidad a raíz del vehículo. Porque si estamos preparándonos para ganar y si nos vamos a unir para ganar con las organizaciones plenamente que estén dispuestas. Porque yo te digo, la necesidad que hay, sí, de que los dos partidos políticos que hoy posiblemente se ven como vehículos, los dos partidos políticos tienen lo más sencillo, es firmar una alianza electoral. Kitty Monterrey, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, ha afirmado que la unidad debería de ser en torno a su partido. ¿Debería de darse de esa manera la unidad? Para mí, sin ser relacionista de nadie, insisto, la unidad es a base de acuerdos, de compromisos y de escenarios. Lográs unir a otras organizaciones de acuerdo a tu escenario, en este caso es el electoral, sumate. Lográs unir a aquel que está de acuerdo con vos, de que sea el vehículo, no el más indicado, sino de todo lo que había, el mejor, sumate. El precandidato Juan Sebastián Chamorro dijo en una entrevista en este mismo programa que él abogaría por la competencia de un candidato único entre el que salga electo de la Alianza Ciudadana y la coalición nacional. Sin embargo, Kitty Monterrey descartó o afirmó más bien que no negociarían con otro candidato externo al electo en la Alianza Ciudadana. ¿Ustedes apoyarían el proyecto político de CxL si no hay unidad de ambos bloques opositores? Nosotros como organización joven hemos insistido, vamos a apoyar a los precandidatos que se inscribieran en la Alianza Ciudadana, lo dijimos en enero. Pero ustedes, el movimiento estudiantil, la alianza universitaria nicaragüense, ¿apoyaría, iría a unas elecciones con dos bloques opositores en una contienda electoral? No queremos que alguien se autoproclame candidato cuando no ha pasado un concurso, una competencia, porque al final de cuentas, lo que hemos estado criticando tanto por años es el dedazo. Nosotros vamos a apoyar lo que fue transparente, lo que para nosotros es competitivo, invertimos nuestra energía, se presentó el mecanismo de selección, se hizo público, algunos se inscribieron, hoy sabemos perfectamente que a partir de ahí inicia lo que sería la pre-campaña para seleccionar al candidato único. Al final de cuentas, el escenario que tenemos por enfrente es alcanzar las reformas electorales y acordar si se compite o no en el proceso electoral, pero para ello nos estamos preparando. Lester, pero esta división política también se reproduce en el movimiento estudiantil. ¿Pueden los jóvenes y los estudiantes dar un ejemplo de unidad o solamente están reproduciendo la misma política tradicional de la que tanto critican? Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho con otras organizaciones estudiantiles. No nos hemos puesto una camisa para decir que estamos unidos. Nos hemos limitado plenamente a atacar a aquellos grupos jóvenes que están en otra organización o que son parte de otra estructura sombría. Para mí, creo que esa es la primera muestra de que en jóvenes no hay agresión o de que en jóvenes hay una voluntad de trabajo. Muchos jóvenes que estuvieron en la primera línea en la lucha cívica, en la resistencia cívica de 2018, como Maya Coppens, Nairobi Oliva, Jean Carlos López, Edwin Carcache, entre muchos otros, se retiraron. ¿Por qué se retiraron? ¿Se ha debilitado el movimiento estudiantil universitario? Hay que ser muy razonables con las decisiones que cada individuo toma. Yo respeto plenamente a aquellas que fueron muy personales y en las que conocí uno de los casos de que ya no podía lidiar con lo que la lucha te demanda. ¿Se ha debilitado el movimiento estudiantil universitario a raíz de eso? No, porque no estamos sopesando rostros. Estás sopesando hoy que tu fuerza te la da la organización. Creo que hubiese sido mezquino pensar que los movimientos estudiantiles se sostenían por tener a una figura mediática dentro de sus filas. Hoy, los movimientos jóvenes o estudiantiles han establecido también una mayor claridad sobre la organización. Lister, ¿cómo van a escoger los candidatos a diputados en la Alianza Ciudadana? Nosotros establecimos una línea roja y lo hablábamos esto con el Partido Político Ciudadanos por la Libertad, de que la primera o la segunda discusión plática, negociación con una organización que viniera a sumarse a la Alianza o que ya estuviera dentro de la Alianza Ciudadana fueran las diputaciones. Porque no podemos hablar de diputaciones cuando todavía tenés en vilo si participás o no. Y eso será nuevamente un reacomodo como el que hoy estamos presenciando por el candidato o candidata a la presidencia. Así o peor será el momento de la discusión de diputados. Pero la presidenta de CxL en este mismo programa dijo que sí lo habían conversado pero no lo querían dar a conocer. En este momento hay una cuota especial de candidatos a diputados para CxL por ser el dueño de la casilla. No, no ha sido público. No se pretende presentar antes de no pasar por el concurso de los candidatos a la presidencia. Nunca se ha presentado esa misiva de que yo tengo el poder y vos no. O que vos sos débil y vos sos fuerte. Creo que eso cuando ya reunís a las organizaciones que van a ser parte de tu alianza es donde viene la discusión plena de ya el mecanismo establecido que puede tener reservas o discusiones naturales como es el ejercicio democrático de decir podemos hacerlo aún mejor. Y aún va a postular candidatos a diputados jóvenes. Nosotros tenemos como un eje dentro de la organización aún de que los jóvenes debemos estar en procesos o encargos de elección popular por derecho y por responsabilidad. Esto siempre y cuando uno se siente en la capacidad con las habilidades y sobre todo con el conocimiento previo para poder establecer y desempeñarse de la mejor manera. Yo que me he movilizado con los jóvenes al territorio hay muchísimo interés en el proceso electoral. Muchísimo. Que a mí me queda asombrado porque también ellos son víctimas del estado policial pero tienen una vocación electoral de decir vamos a darla toda el 7 de noviembre. Para nosotros como jóvenes estamos muy conscientes de que en su momento si hay jóvenes interesados tendrán que nombrarlo tendrán que y ese es el llamado que hemos hecho tendrán que definirse ¿verdad? Si quieren o no participar. ¿Y vos vas a lanzar tu candidatura a diputado? Yo la verdad nosotros no estamos estableciendo si vamos o no a tirarnos a un cargo de elección popular. Queremos invertir toda nuestra energía en fortalecer la alianza que hemos establecido a partir de mayo a partir de marzo perdón y posteriormente a eso discutir lo que se nos viene. Cuando ya exista candidato único cuando ya existan las condiciones o no del escenario creo que ahí vamos a tener que nombrarlo y se hará público si sí o no. ¿Te gustaría? Yo lo que he dicho desde el preciso momento que yo me involucré en este proceso en abril es que quería un cambio total y lo que he nombrado siempre que en algún momento fue señalado me criticaron por haber dicho que yo quería ser presidente de este país pero si es que eso es un sueño que tengo de niño y nunca he tenido las ganas ni me he trasnochado por el pensamiento la verdad que yo digo las aspiraciones que todos los jóvenes tengan son tan sanas como aquel primer principio de ser nicaragüenses de ser nicaragüenses y de ser nicaragüenses y de ser nicaragüenses